Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la tierra. Con esta frase tomada del mensaje de la actriz inglesa Helen Miller en el marco del Día Internacional del Teatro 2021, iniciamos este espacio para celebrar la actividad escénica en los foros capitalinos. En el teatro mexicano, uno de los grandes talentos es Mauricio García Lozano, quien ahora rompe los paradigmas de la escena con la obra Blindness. Una experiencia narrativa, sonora y luminosa basada en la novela Ensayo sobre la ceguera del gran José Sarambago. Con la voz de Marina de Tavira, quien sirve de guía para llevar a los asistentes a un viaje inmersivo, Blindness se presenta de viernes a domingo en el Teatro Insurgentes, un nuevo formato que busca proyectar otras maneras de vivir la escena teatral. El Centro Cultural Helénico conmemora el teatro con el ciclo Cabareteando al Aire Libre, un encuentro donde se disfrutan tres diferentes propuestas, por jodidos y hocicones mataron a los actores, la segunda, las hijas de las clan, y por último, yo solo sé que no sé náhuatl. Un festejo a la comicidad, dirigido por César Enríquez, que con humor y picardía hace una crítica al machismo, al racismo y a la política. Cabareteando al Aire Libre, se presenta de viernes a domingos en el claustro del Centro Cultural Helénico, un homenaje al ingenio de la narrativa mexicana. Gabriel Ochoa lleva escena Texel, Texas, una propuesta donde los protagonistas reflexionan sobre el sentido de la vida a través de sus emociones y sus propios demonios. Texel, Texas, se presenta de miércoles a domingo en el teatro El Milagro, una reflexión histriónica que muestra cómo la humanidad del siglo XXI puede encontrar en el teatro una forma de aliviar el encierro y el miedo que ha dejado la realidad de este siglo. En un México futurista donde la devastación ecológica ha acabado con el planeta y el hombre está a punto de colonizar Marte, David Salmon nos propone Vórtice, universo paralelo para tres aeroplanos. Una aventura escénica que combina el acto teatral con el lenguaje cinematográfico. No se pierda Vórtice, de jueves a domingo en el teatro Julio Castillo, dos tiempos y realidades distintas en una obra que nos lleva a la reflexión sobre las acciones que debemos implementar para revertir la catástrofe de nuestro hermoso planeta. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento, nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información, visite las redes sociales de InterEscena, un espacio abierto a la cultura y a las artes que les recuerda asistir a los teatros de nuestra ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.